Ya está abierta la décima convocatoria de Estado Joven para entidades estatales del orden nacional, municipios PDE, alcaldías capitales, gobernaciones y municipios de frontera. Entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre las entidades estatales habilitadas podrán postularse. Desde su creación en el año 2016, Estado Joven ha beneficiado a 11.518 estudiantes de los cuales 1.776 han realizado sus prácticas en municipios PDE. Los estudiantes seleccionados recibirán el pago de auxilio de práctica mensual. Ejemplo de ello son las 12 estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria que fueron seleccionados por el programa Estado Joven para realizar prácticas con opción de grado. Un ejemplo de ello es Laura Rojas, una estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Popular del Cesar, quien está realizando sus prácticas en el municipio y en la alcaldía de la Jagua de Ibirico. Vamos a conocer ahora su experiencia. Estado Joven me ha permitido llevar todos mis conocimientos adquiridos en la universidad a lo que es la práctica. En la práctica pues he realizado muchas actividades que realmente sí me siento complacida porque llegar a campo te deslumbra totalmente encontrarte con tantas situaciones y que tú ya cuando llegues de forma profesional a cumplir cada una de las actividades ya vas a tener algo conciso. Estado Joven para mí ha sido gratificante. Siento que he crecido en este poco de tiempo tanto personal como profesionalmente. Quiero realmente de corazón felicitarlos por esta convocatoria porque somos muchas realmente las personas que luchamos para una práctica laboral y no nos son pues abiertas esas puertas. Con ustedes tuve esta oportunidad. Quiero agradecerles y no, que sigan siendo muchas las personas beneficiarias de Estado Joven. Es importante resaltar que la estudiante Laura Rojas Urbiñez se encuentra realizando las prácticas en la oficina ambiental del municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar y María Victoria Peña Quintián en la unidad municipal de asistencia técnica UMATA en Manaure, Cesar. El programa está dirigido a jóvenes entre los 15 y 28 años de edad que sean estudiantes de programas de formación en los niveles normalista, técnico laboral y profesional, tecnólogo universitario de pregrado o programas de formación profesional integral, titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, que dentro de sus planes académicos contemplen como requisitos para optar a la titulación el desarrollo de una etapa práctica. El programa Estado Joven es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Trabajo y la función pública que busca acercar a los jóvenes para que hagan una práctica durante cinco meses en una entidad pública. Estamos invitando a la décima convocatoria del programa Estado Joven a las entidades públicas de los municipios PDET, municipios de zonas de frontera, alcaldías capitales y gobernaciones para que pidan hasta 15 plazas de práctica y las entidades del orden nacional hasta 10 plazas de práctica. Tengan en cuenta que la convocatoria va hasta el 17 de octubre, así que ya pueden ingresar a la página web de Función Pública www.funcionpublica.co.co, buscar programa Estado Joven y pedir sus plazas de práctica. El programa Estado Joven indudablemente es una posibilidad para acercar a los jóvenes, al mundo de lo público, el sector público, contar con la plera de los jóvenes y para que todos trabajemos en función de una mejor administración pública para todos los colombianos. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.